Música Música Buenos días a todos y bienvenidos. Otro año más nos hemos visto obligados a reunirnos de una manera típica. Pero como Nuestra Señora del Carmen nos acogió también el año pasado, no podíamos dejar pasar la oportunidad y volver a su casa, a nuestra casa. Y es que desde finales de los 80 se viene celebrando una romería a la que poco a poco se han ido incorporando colectivos, familias, que año tras año se reúnen. Nos reunimos para realizar una ofrenda a Nuestra Señora del Carmen. Como ya sabrán, nuestra romería se ha convertido en un punto de referencia de nuestra fiesta. La agrupación folclórica Los Pescadores de Arguineguín, fundadores de esta romería, siempre hemos tenido claro los tres grandes objetivos que perseguimos. La solidaridad de nuestra gente, la hospitalidad de nuestro barrio marinero y la identidad de nuestro pueblo, Neín. A lo largo de los años, nuestra romería ha ido creciendo de la mano de nuestros niños, familias y mayores. Se ha convertido en un punto de encuentro para muchísimas personas. Se unen a celebración de este acontecimiento, todos nosotros tan importante. Esto ha hecho que nuestra romería, su propia identidad, el reconocimiento de nuestra gente. A continuación, realizaremos una pequeña ofrenda donde nos espera con ansia Nuestra Señora del Carmen. Este año, vuelva a recibir en su casa. Nos recuerda que está aquí para nosotros, que pronto vendrán tiempos mejores en los que podremos volver a celebrar nuestras fiestas de tradiciones y costumbres. Gracias. La primera ofrenda a Nuestra Señora del Carmen se vea realizada por Doña Analia Bona García, alcandesa presidenta de nuestro ilustre Ayuntamiento de Mogán, acompañada de Don Luis Miguel Becerra Andrés, concejal de Deporte y Juventud. Hoy hasta ti, señora del Mar, venimos a traer manjares de nuestra tierra y a aclamar por la responsabilidad de todos para que esta pandemia llegue a su fin cuanto antes. Es un municipio de Solimar. Nuestros hombres y mujeres se alimentan de lo que el océano da. De ello, también pedimos protección de los que salen a faenar. Escucha nuestra plegaria y ayúdanos a navegar hacia el fin de esta crisis sanitaria, el empleo y la prosperidad. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 A continuación, y como ya es tradición en nuestra romería, hará la ofrenda floral el representante municipal, que en este caso será nuevamente Doña Analia Buena García, acompañada por Doña Amada León Deniz, de la agrupación folclórica Los Pescadores de Arguineguín. ¡Viva! ¡Viva! En representación de la agrupación folclórica Los Pescadores de Arguineguín, y como todos conocemos, responsables de la organización de nuestra romería, en nombre de este colectivo, hacen la ofrenda plegaria Doña Juana Ibera Pérez y Don Antonio Álamos Suárez. Salve, Reina de los Mares, Capitana de la Vida, que a todos tus hijos no les falte la comida. Y sea, ¡Viva la Vida del Carmen! ¡Viva! 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 Gracias. Desde la parte baja de nuestro pueblo, en representación del Club La Jaca, estamos acompañados por don Alejandro Medina Santana, doña Pino Modeno Díaz, doña Luz Marina Alonso Cazorla y doña Conchi Hernández Vega. Y hacen su ofrenda plegaria. ¡Viva la Virgen del Calme! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Calme! 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 y vecinos. Un año donde la solidaridad de todos ha sido tan necesaria por las circunstancias nada fáciles que hemos vivido, ya que desde entonces muchísimas personas han fallecido enfermadas y perdido sus trabajos y sin ese apoyo nada hubiese sido igual. Por eso solo nos queda decir gracias a todos y que nuestra Virgen del Carmen nos ayude a todos a seguir adelante reño más. Gracias. ¡Viva los hijos del Carmen! ¡Viva! Virgen del Carmen. Un segundito. Desde el Club de Camping El Pinillo nos acompañan los campistas Don Santiago Quesada Rodríguez y Don Juan Martín Bertancourt. Virgen del Carmen, un año más te visitamos desde el Camping El Pinillo y te acuerdes de los necesitados y de todos los enfermos. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva! Llega el turno ahora de los primotes y en representación de dicho colectivo tenemos a Doña Sonia Trujillo Guedes, Doña Tana Santana Guedes y Doña Pino Trujillo Trujillo. Hacen su ofrenda plegaria a Nuestra Señora del Carmen. ¡Viva la Unión del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Unión del Carmen! Acompañados con Don Antonio Santana Sánchez y El Azar Santana Ortega. ¡Viva la vida del Carmen! ¡Viva! Y llegan ahora los ruanos. En representación de este colectivo y familia nos acompañan Don Pedro Roque Ruano Suárez y Doña Carmen Ruano Suárez. Virgen del Carmen bendita, patrona de los marineros, un año más venimos hacia ti a verte toda ofrenda y te pedimos que acompaña a todos nuestros queridos marineros en su faena en la mar. Y que por favor le den pesca, porque últimamente está un poco fatal. También rogamos por aquellas personas que están pasando esta terrible enfermedad del COVID. Ayúdales para que puedan seguir adelante. ¡Viva la Unión del Carmen! ¡Viva la Unión del Carmen! Y llega la representación del barrio Chico. En representación de este colectivo hacen la ofrenda pregaria el pequeño Omar Coronado Martínez, Don José Juan Sánchez Diepa y Doña Susana Coronado Martínez. La señora del Carmen, danos lluvia y bendiciones, lluvia de gracias espirituales y temporales. Recibe del barrio Chico estas palabras adornadas de hermosas rosas llevadas por ángeles. En tu santo manto nos refugiamos, donde cesa todo el mal y el alma llena de gozo y de paz. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Y nos acompañan ahora los barqueros, con Don José Manuel Jiménez Monteteoca, Don Rancés Manuel Jiménez Santana, Don Armando Jiménez Monteteoca, Don Gustavo Santana Guedes y Don Luis López. Buenos días a todos. No más, los barqueros de la Quineguín, detrás de esta humilde ofrenda, perdona por lo poco, pero es que hay gente que lo está pasando muy mal. Y pedirte, Madrecita, que habéis llegado con esta pandemia, porque esto no puede seguir así, para que el próximo año podamos verdaderamente ofrecer una ofrenda con fervor y alegría. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Y a continuación llega, Real del Mar, hacen su plena plegaria, Doña Yoiga Mariano Trujillo y Doña Isma Trujillo Mariano. Origen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad a que viste, vuestro bendito escapulario mirarme benignamente y cubrirme con el manto. De vuestro maternal protección, ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Y aquí tenemos a la representación de la más bonita. Hará la ofrenda plegaria a Nuestra Señora del Carmen, las pequeñas Alena Romero Ortega y a Inoa Álamo García, junto con Doña Simón Ortega Suárez y Don José Carlos Álamo Alonso. Buenos días, vecinos y vecinas. Un año más estamos aquí, el colectivo de la más bonita, aunque por segundo año consecutivo venimos una mínima representación de la misma. Pedimos a Nuestra Virgen del Carmen que nos ayude a todos para que en el 2022 se pueda llevar a cabo la romería ofrenda en su honor. Y todos vivir momentos entrañables y que siempre quedarán en nuestros corazones. Un fuerte abrazo y deseamos y pedimos que se cuiden y que esta lucha no se ha terminado y que tenemos que seguir teniendo cuidado. ¡Viva la hija del Carmen! ¡Viva la hija del Carmen! Buenos días. Siguiente colectivo, se trata del Grupo Vecinal. En representación de ellos nos acompañan Doña Cobadón Garrejón Santana y José Luis Errejón Llamas. Buenos días. Madre Virgen del Carmen, por segundo año consecutivo podemos celebrar tu festividad como quisiéramos. Sin embargo, seguimos manteniendo intenta la fe en ti. Ofrecemos estos productos de la tierra en señal de ofrenda para todas aquellas personas que están presentando las consecuencias de esta crisis. Y te pedimos que ilumine su camino. ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 Y ya estamos llegando al final. Primero que nada, a todos muchas gracias por acompañarnos. Y el último colectivo que nos llega son los Marañuelos Parranderos. En representación de este colectivo tenemos a Doña Mónica Segura Cordero, Don Ricardo Tejera Suárez y Don Jesús Rodríguez Hernández. Bien, del Carmen. Marañuelos Parranderos, agradecemos de estar otro año aquí y te pedimos salud y esperanza para todas aquellas personas que lo están haciendo mal. Esperamos que el próximo año esté todo esto superado. ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 ¡Viva la Virgen, Virgen del Padre! ¡Viva la 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 Virgen del Padre! ¡Viva Amén. 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 Pues de parte de toda la parroquia, muchísimas gracias a todos los colectivos que con su ofrenda han puesto a los mantos de la Virgen tantas realidades. Esos deseos de que el año que viene, si Dios quiere, podamos celebrar con salud esta fiesta de nuevo. Y en nombre de todas las personas necesitadas, pues muchas gracias de parte de todas ellas. Y también la agrupación Musical Los Pescadores, muchísimas gracias por animarnos en este día como todos los años. Desearles que también durante muchos años podamos seguir con su presencia entre nosotros. Que Dios te bendiga. ¡Viva la Virgen del Carmen! 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 Y felices fiestas a todos los que nos están siguiendo por los medios de comunicación. Que sea una fiesta llena, pues, de alegría y de responsabilidad. Que venga con mucha salud. Que Dios le bendiga a todos. Felices fiestas del Carmen a todos. Terminamos con el canto final. Nuestra abogada, tempranos y peligros, la ansiosa amada. Estrella de los mares, la madre buena, que siempre nos consuela en nuestra cena. Estrella de los mares, la madre buena, que siempre nos consuela en nuestra cena. Estrella de los mares, la madre buena, que siempre nos consuela en nuestra cena. Nuestra abogada, que siempre nos consuela en nuestra cena. Nuestra abogada, que siempre nos consuela en nuestra cena. Gracias. ¡Gracias! Gracias.